Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 17 y a sólo cuatro jornadas del final del Giro de Italia, Richard Carapaz sigue descontando segundos valiosísimos frente a Vicenzo Aníbal y Primo Roglic, que hoy por fin lo vimos ponerse al frente y reaccionar frente al ataque de Mikel Landa, que tiene unas ganas de bajarlo de ese pódium y bueno ahí de a poquito en poquito va descontándole segundos, a pesar de que aún está a un minuto 13 de esa tercera casilla de la clasificación general. Sin lugar a dudas, Movistar ha sido el equipo más atrevido y a la vez más inteligente, porque cada vez que o Mikel Landa o Richard Carapaz lanzan un ataque, la general se sacude. Y es que hoy repitieron prácticamente la misma estrategia de la jornada número 13, en la que Landa se va primero, Carapaz espera, deja que se tome un poquito de ventaja y luego sale Richard también a descontar su propio tiempo. En ese rancón de Richard también se sumó Miguel Ángel López, que anteriormente había propuesto un ataque pero desfalleció en el intento. Ya con el impulso de Richard y viendo que Nibali y Roglic se quedaban, aprovechó el colombiano para descontar un poquito frente a estos rivales. Otra vez Yates, no lo vimos en el ataque, se queda, se funde y bueno, al final llega solito, aparte de los favoritos. Y bueno, eso pasa cuando uno es como un poquito bocón, ¿no? Yo no sé si ustedes supieron que antes de comenzar el giro, Simon Yates salió diciéndole que sus rivales se atuvieran porque él venía muy fuerte. Y bueno, mírenlo, qué fortaleza la que tiene. Fortaleza para hablar porque a la hora de la hora no le ha funcionado ni una sola. Yates en todas estas jornadas en las que han habido intentos de fuga de los favoritos se ha quedado y antes ha servido es de rueda para Roglic, que hoy le tocó solo ponerse ya al frente porque sabe que Carapaz no es un rival fácil y cada día va descontando un poquito más. Hoy 7 segundos adicionales frente a Aníbal y Roglic y cada vez el ecuatoriano está más confiado que puede seguir descontando segundos valiosos y más hoy que estaba cumpliendo 26 años. Me disculpan que en el video de la etapa 14 del sábado pasado hablaba que si no lo han visto, aquí se los dejo, cuando quedó de líder, hablaba que iba a cumplir 25 años, no, qué pena. Hoy está cumpliendo 26, por eso no clasifica también dentro de la clasificación de los jóvenes. O sea, el año pasado sí estuvo disputando la magia blanca, este año no. Pero bueno, este ha sido un gran cumpleaños para Richard y súper merecido porque nosotros que lo hemos visto crecer acá en Colombia como ciclista, como deportista, sabemos todo el empeño en la entrega y el sacrificio de este corredor para formarse como ciclista y para abrirse el espacio en el que está hoy en día en un equipo tan grande como el Movistar. Y sobre todo, pues que está aprovechando al máximo la oportunidad que también le han dado y la confianza que el equipo le ha soltado. Y bueno, los compañeros tanto le respetarán que hoy en día trabajan para Richard y están defendiendo no solamente su maglia rosa, sino que están ayudando a que Landa pueda estar ahí en el podium final en Verona. Así que el negocio para Movistar en este giro ha sido redondo. Que se lo merecen porque han trabajado muy bien, Richard está muy concentradito y bueno, gracias a Dios la suerte lo ha acompañado. Así que le seguimos deseando lo mejor, que no vayan a haber inconvenientes de aquí en adelante porque ustedes saben que un giro se define hasta el último día cuando ya se vea trepado en el podium. Antes no se puede celebrar. Hasta el momento pues es una gran hazaña y una gran demostración de ciclismo lo que ha mostrado Richard Carapaz, pero aún falta camino. Faltan cuatro jornadas. La de mañana por ser plano pues siempre implica el temor y el riesgo de que cualquier enredón, cualquier corte pueda llegar a producir daños en la general. Y bueno, es que mañana ya se define quién va a ser el campeón y portador de la Maglia Chiclamino en el podium final en Verona. Está entre Arnaud Demar, el francés, con 200 puntos y el alemán Pascal Ackermann con 187. Recordemos que los demás rivales como Elia Viviani y Caleb Iwan se retiraron ya que no tenían opción de disputar la Maglia y porque para ellos es sumamente duro el tema de las etapas de montaña. Entonces prefieren retirarse a tiempo, no hacer ese esfuerzo sobrehumano porque para un velocista pues no ayuda tampoco en su punto de velocidad hacer tanta montaña y se preparan más bien para lo que va a ser el Tour de Francia. Volvamos a la etapa de hoy que eran 181 kilómetros, un perfil con tres premios de categoría cuarta y tercera categoría así que era una etapa de nivel de exigencia intermedio pero terminaba en alto de tercera categoría para que nos ubiquemos ya el giro va en la zona norte, norte, muy en el límite con Austria. Esa zona si ustedes ven la arquitectura es muy alpina porque están sobre los Alpes, ven las montañas llenas de nieve y ya ustedes ven que es como muy parecido a Suiza, a Austria. De hecho el idioma ahí ya no es italiano sino es alemán a pesar de que sigue siendo Italia, el italiano no lo hablan tanto como el alemán. Y hoy terminaban en un estadio de viatrón. Para nosotros pues no es como muy común y no estamos muy familiarizados con el tema porque es un estadio para deportes de invierno donde se practica este deporte viatrón en el que involucra dos modalidades esquí y tiro con arco. También ahí en ese escenario deportivo hay una pista de cross country para MTB y ciclocross. No entraron a la pista, era todo en terreno asfaltado y bueno, desde el comienzo se hizo una fuga de 18 hombres en la que viajó Esteban Chávez y el hombre que propuso el ataque fulminante fue a 18 kilómetros de meta, el francés de la G2R, Nance Peter. Esteban Chávez salió a la persecución pero bueno, la velocidad que puso el francés fue imposible de alcanzar. Igual es de valorar el esfuerzo del colombiano que está de a poquito recuperando su estado de forma y que nos alegra muchísimo, ojalá en cualquier momento se le vuelva a dar una victoria para que vuelva a recuperar la confianza y tengamos otra vez al Esteban Chávez que vimos crecer como un gran ciclista y que sabemos que todavía tiene ahí la casa y en cualquier momento otra vez vuelve y revienta una etapita y se toma toda la confianza del mundo para ir otra vez para arriba. Así que de aplaudir la actuación de Esteban Chávez sabemos el gran esfuerzo que ha hecho para recuperarse después de ese bajonazo que tuvo la temporada pasada así que para Colombia también es un triunfo así sea un segundo lugar ver que uno de los nuestros está otra vez recuperando su nivel y que tiene una proyección a futuro grande. La jornada de mañana les va a ayudar mucho a soltar un poco de piernas pero hay que cuidarse muchísimo porque ustedes ya saben cómo son esas etapas planas en que cualquier corte, una caída antes de llegar a los 3 kilómetros puede dejar por fuera a cualquiera como le ocurrió a Tom Dumoulin entonces hay que estar muy concentraditos de lo que van haciendo y bueno ya salen de la última jornada de plano y se concentran de lleno a lo que va a ser las últimas dos etapas de montaña. La del viernes es un perfil muy parecido al de hoy pero más corto 150 kilómetros con final en premio de segunda categoría. Otra opción para la fuga y bueno ojalá un colombiano, un escarabajo esté por ahí fugado y también pueda llegar a disputar la etapa. Amigos mañana me disculpan pero no va a haber video resumen los invito más bien a un chat a las 7 de la noche, un chat en vivo para que hablemos pues ya de quién quedó de líder de la Maglia Chiclamino y lo que van a ser las últimas dos jornadas previo a la Contrarreloj en Verona. Gracias por acompañarme, gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad en la ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana en el chat. Esto es Giro d'Italia, amore infinito. ¡Gracias por ver el video!